Yo continuamente pienso que la gente te mira en la calle Y sinceramente cuando estás ausente Se me acaba el aire Y esos que te miran siento que suspiran Por rodear tu taller Sufro la agonía porque tú eres mía Y nadie lo sabe Déjame abrazarte Déjame besarte porque yo soy tuyo Pase lo que pase Y por más que encuentres El mejor amante como yo te quiero No te quiere nadie Estoy tan celoso Imagino que otros pueden alcanzarte Seres en la cara Que con la mirada quieren desnudarte Esos que te miran siento que suspiran Por rodear tu taller Y sufro la agonía Porque tú eres mía Y nadie lo sabe Déjame abrazarte Déjame besarte porque yo soy tuyo Pase lo que pase Pase lo que pase Y por más que encuentres El mejor amante como yo te quiero No te quiere nadie No te quiere nadie Como yo te quiero No te quiere nadie Como yo te quiero No te quiere nadie Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias.